Lo mejor que me ha pasado durante la pandemia es que he aprendido a leer y escribir. He estado más tiempo con mi familia y las semanas que ordenan mi cumpleaños. He crecido, ahora soy más alta. He aprendido a hacer nuevas recetas de dulce. Es que tengo más tiempo para estudiar y es que he creado un hábito de lectura que antes no tenía. Que yo he jugado con mi mamá y con mi papá mucho. Que he podido estar con mi familia. Ah, y jugar con un puerrito nuevo que me regalaron. Y he mejorado mis estudios. También aproveché para aprender un poco más de piano. Nos ponemos a jugar dominó, nos ponemos a jugar damas y cartas. Mucho más tiempo con mi familia y los ayudo en todo lo que pueda dentro de la casa. He aprendido el francés y el francés es muy, muy divertido. Lo peor que me ha pasado durante la pandemia es que mi abuelita y mis tías cogieron coronavirus. No puedo ir a celebrar los 15 de mis mejores amigas que han cumplido 15 en la cuarentena y no hemos podido celebrarlo como se merecen. Que no puedo ir a la playa, no puedo ir a tomar helado. Quiero saludar a mi amiguita mía que estuvo para los 25 años. Sebastián, estoy muy feliz de que te hayas curado. A mí me encanta matinar y casi no he podido porque no se puede estar en áreas públicas. Ay, cuando se acabe la rondeña. Voy a escoger un acido de Ávila y visitar a mis abuelos. Voy a volver a la escuela y volveré a pasear con mi abuelo. Celebrar bien mis 15. Que me lleven al parque, montar bicicleta y patines. Hacer una pijamada con mis amigos. Hacer muchísimas actividades al aire libre. Que me lleven a la playa. Es pasivo. Y con los nato bucos yo los voy a poner en el escaparate mío al final. Y les voy a dar un abrazo y un beso grande. Es felicitar a mis compañeros cuando me encuentre con ellos por estar estudiando en la casa durante esta pandemia. Y bañarme en la playa. Montar bicicleta y jugar al aire libre.